Buenos días, muchachas. ¿Cómo están? ¿Cómo me dijeron? Vean a quién tengo acá. Dice, no me saques toda greñuda. Ahorita la voy a llevar a los niños a la escuela. Y bueno, unas princesas. Déjenme agarrar. Y bueno, ahorita también voy a ir por José. Porque voy a llevar la camioneta a que le hicieron el servicio. Déjame agarrar mi bolsa, Pequito. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí. Nada, pues es que... Lo que pasa es que... Bueno, vámonos. Dame la llave. ¿Tú luces de tu cuarto? ¿Tu abrigo, Peque? Está allá. Ya no, como tres. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! La batería de tu cámara. ¡Oh, no! Ay, ¿por qué se me olvida a diario cargarla? ¡Vámonos! Yo dándole a cómo cargarla y se carga rápido. ¿Esto es bueno? Ajá. Venían de comprensas. Mi hijo tuvo suéter. Yeah. A ver. No hay clases. Andy decía que no había clases hoy. Te dije. Y Peque decía que... Y Peque decía que sí había. Mira, ok, no hay clases. No hay nadie en la escuela. Sí, mira. Ahí está alguien. No más una persona. Ay, Peque. También alguien fue. Má, sabíamos que yo... Peque, te pregunté. Te dije, ¿estás seguro? No, mami. Sí hay. Angie está echando mentiras. Y mira, Angie estaba bien. Tú. Por la primera vez. Bueno. Pues ya, vamos. Por tu padre. Má, pues esa fue mi planta de los santa semana. Sí, Peque y yo íbamos a jugar que no había clases. Pero Peque me dijo que, a ver, Angie, juega que te vas a lavar los dientes, cámbiate. Y luego cuando mamá y yo les deje, que hay que decirle, no hay clases. Y nomás les llevó por nada. ¿Para qué? Bueno. Por eso te... Y la que no... Los que no iban a ir a la escuela porque no había clases. Sí. No hay clases. No hay clases. No hay clases. ¿Qué? Me estás hablando FaceTime. Tú me estás hablando a mí cuando llegamos. Tú me estás hablando a mí. Sí. Yo te hablé. Hacemos uchepitos, uchepos, porque a los niños se les antojaron los uchepos. No, mamá, en la escuela. No, mamá, en la escuela. Y bueno, ya me di un bañito para que se me alcance a secar el cabello. Este... Ahorita voy a terminar de grabar un... Los zapatos. Los zapatos. Y este... Y bueno. Mientras se me seque el cabello. Así, no me lo seco con secadora. Yo dejo que solito se me seque. Pero me pongo mis tratamientos del cabello. Varios me estuvieron preguntando que cuáles son los que uso. Ya se los había mostrado que uso toda la... Toda la colección de esta. Que es Freeze Easy. Y estos se aplican cuando el cabello está húmedo. Pero nomás aplico cualquier cosita. No mucho porque luego el cabello queda como si estuviera grasoso. Y ya les digo. Y bueno, pues los niños no fueron a la escuela porque no tenían clases. Así es de que... Bueno. Angie anda limpiando su cuarto. Que porque quiere que le de yo cosas de las mías para ella, para su escritorio. Porque no sé si recuerdan que ahí tenía un escritorio que no usaba. Entonces lo... Se lo llevamos a su... Se lo llevamos a su... ¿Cómo se llama? A su cuarto. Ya que esté más arregladito se los muestro. Ya les digo cómo ven. Y pues así muchachas. Preparando taquitos de los de ayer. Pero ahora de jamón y queso. Sí, abrimos a la papá. Ando editando el video de belleza. Y vean hasta dónde subí el pie. Bueno, venimos aquí a Manteca. Venimos a Manteca. A caminar, a distraernos un rato con los niños porque hoy no tuvieron la escuela. Así es de que, bueno... Ay, déjenle limpio aquí. Lo agarramos para venir a caminar un ratito. Me puse esto. Y de aquí vamos a ir al cine. Vamos a ir a ver la movie de Winchester. 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 Winchester? Winchester. Algo así. Que es una casa que está en... Que es una casa que está en... Que es una casa que está en San José, California. Que así se llama. Entonces, pues sí. Nada más que venimos a perder el tiempo. De que ya que se hace la hora. No. Empieza a las 8.05. Eso es como 2 horas. Mira la cámara. Que la puedes llevar para todos lados. Ni creo que vayamos de acá. Sí, pues sí. Es que no se enfocaba. Y bueno, me puse este trajecito. Me vine cómoda. Este le mostrará la frente. Sí, pero mira. Andy, todavía está una cobijita. Porque íbamos a ir a decir... Oh, esta manteca está aquí. Esta manteca. Esta tienda está aquí en manteca. Porque luego me preguntan. Está rojo. Sí, ese apenas. Que les lleves un hueso. Uy, hasta mira miedo. Sí, no te arrimen mucho porque luego pueden estar flojos. Estaba ahí y mi carrera abrigo de ir y me necesitaría mucho. Vente, corre pues. Ahora este sí está... Están mejor las que compramos. Sí. Y más baratas. Sí, pero estas son más buenas. Mira esta. Doscientos. Parece de mármol. Mira esta de cuatrocientos. No, pues esta tiene llave, pero tanto. Pues esa debe ser para un caníbal, ¿no? De hasta que la montaña creo que va a tener. Ok, hola chicas. ¿Cómo están? Aquí estamos a manteca. En la tienda de Bass Pro Shop. Aquí hay muchas cosas. Ahora te vamos al cine. Pero empieza a las ocho cinco. Es mucho. Como dos horas. ¿Sí creo? Y aquí te enseño. Aquí estoy yo. Y aquí estamos. La ropa. Todo. Camoflange. Camoflange. Ma, ¿no tienes un dólar? ¿Cuatro dólares? No. ¿Por un cuarto? ¿Dónde está papá? Él trae. Allá en un rito. Deja ver si trae. Ma. Mira, traigo un dólar. Yo quiero un dólar. No traigo, Andy. No traigo cambio. A ver, détermela. Déjame verla. Hola. No. 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 Ah, mira aquí traigo dos foras. ¿Te sirven dos foras? Sí. Ok. Ay, es que quieren ir a tirar allá. Se me hacen bien bonitos los venados. No así, obviamente. Este, completos. Son bien bonitos. Los ojos. Los ojos sí me dan miedo. Ahí anda José viendo los rifles. Ahí anda José viendo los rifles. Mira hasta esa parrillita. Mira hasta la parrillita. ¿Cuál? Y esa es para cocinar con lumbre. Con leña, amigo. Con leña. Mira. Si algo así se me antoja, ¿sabes? Ir así como a un lugar así. Pero es que tú eres miedosa. ¿Yo por qué? Para ir a acampar, ir a quedarte un día. No, en un lugar que se puede que esté protegido. Obviamente sí, pero así a un lugar donde no conoces en la soledad. No, no me vaya a apretar en un pescueso o alguien. Ahí a donde vamos. Eso es lo primero que se te sale en la cabeza pescueso. Mira para las... Parece, ¿sabes? De esos de los que acampan. Es para dormir. Pues es para acampar. Ay, ni pedazo. Ay, mi papu así. A las moscas. Oh, ese avienta el resorterazo. Mami, mira lo que Angie me está haciendo. Mírame las lámparas. ¿Cuál es? Ah, esta. Oh, pero yo puedo ponerle... Nomás ocupamos esta base de arriba. Yo tengo los tanques. Sí, mira. Imagínate con la puesta luz esta. ¿Cuál es? Es esta, mira. Vale nueve dólares. Oh, no. Esta no. Esta. Mira, una anforita. Yo me acuerdo que hace muchos años mis papás tenían una cosa de esas. Tenemos esto y mira. ¿Cuáles serán esas? Estas, ve. Estas, mira. Veintinueve. No, pero ¿viene todo separado o qué? No, esta, mira. Esta es la pura luz. Puro esto. No llega con el gas. El gas es pesado. Es esta, mira. Mira, veintinueve. Y esta se le conecta el gas. Y ya funciona con gas. Todas estas no tiene caso, ve. ¿Por qué? Como la de Teodoro, Teodoro. Este está bien, baby. Este es recargado. ¿Con luz? ¿Con luz solar? No, con luz de gas. Ah, debe de haber alguna solar. Sí, pero por eso me asusticó también. Mira. Ándale, ándale. Voy a ser luz. Uno, dos, tres. ¡Ey! Un recicler. Peppa gel. Mira, rosita. Peppa gel. Peppa Sprite. No, este dice peppa gel. ¿Qué dice esto? Bear Bell. Mira. Es para lo... Oso. Oso. Oso de la campana de oso. No mames, ¿a poco los atraen? Ah, sabrá, digo. Pero mira, este es para espantarlos. Peppa gel. No, peppa spray, peppa gel. ¿A qué es el peppa? Gel. Es para la misma cosa. Mira. Mira, uno de estos sí deberíamos de comprar. A ver. Pero, ¿de qué que vayamos recampando, mamá? Qué chistosa, chita. Por eso, Tarzano tiene puñal. No sé. O cómo era, algo así. Tiene un pano. Tiene un panico ahí, como un ranch. Vamos abajo. Vamos abajo. Vamos a... Vamos aquí. Vamos allá. Vamos aquí. Se me atoja más allá en la leña y poner la parrilla. Sí, baby. ¿Tiene tus coras? Sí. Ahí nomás garro coras y me voy para allá. ¡Vá! 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 Espera, piéntale aquí que no hicimos tan. Se piéntale aquí. Luego se empiezan a maderar por... Por el agua. ¿Era que se te va a suceder? Se mojese, mira. No puso a pegarle el agua. Con la humedad. Se ve a chucar el agua. ¡Vá! ¡Vá!!! Así que mire a ponche están los床 dasas de globa. ¡Vá! No os venden un día,iset ve a tres chucar ... ¡Vá! ¡Vá! Mira, uno este, ahí yo manejo tú de pasajero, Peque, Yang de atrás. Mira, ese de dos y atrás van dos asientos, atrás no, oh no, no sé, tienes que quitarle el seguro. ¿Cuál es el seguro? Mira, este es para las montañas, este es para la alberca. Andele para que se le quite. Andele, porque se portó mal, toma. Toma. Vamos todos aquí, ve. Mira. Mira, Rosalita, me voy a manejar, nomás le ponen la llave, le da, reversa, y para enfrente, y aquí tiene para el cargador. Eso es rápido. Oh, nice. Aquí tiene para la cheve y todo, madre. O no, la yalera es aquella. ¿Cómo se van a estar volteando para la cheve? Mira. Sí. Pero una en la banda con él no son cosas así. La cheve de chocolate. Porque no te puedes subir. Porque no te puedes subir. Mira esa 4 y ve. Piam, piam. Esos patates. Para mí. No, esa es para mí. No, esa verde me gusta, mira. ¿Puedo le pon eso? Oh yeah. Mira. Mira. A cada rato van en el cry. Estas son ilegales en la calle. En la ciudad. Solamente son como para cuando vamos allá donde paseamos los perros, o en aquel lado, ahí sí las puedes ver. Va, esta es para mí. Mira. Esta está chiquita para mí. No, ella está chiquita. Ya vas viejo tú, para tener esa chiquitita. Ok. Esa es como patates. Esos son de niña, ¿no? Son solo de estos, mira Esa es para mí y las más No manches Es para tiburones Es para tiburones Esa, mira Es mejor una chiquita para que Tengan más acceso Mira, acá hay otro Pepe Sprite Una caña para pescar Para irnos a pescar A ver, ¿qué vamos a hacer en verano? Yo digo que una de un tamaño Adecuado para nosotros A ver Una de este ¿Este también? No grande Vino muy chiquito Y se me hace grande Yo creo que cuando una como esa ¿Qué vamos a agarrar? ¿Qué vamos a agarrar? ¿Verdad? El pescado Las Walmas están grandes Están bien bonitas Y cuestan como 30 dólares Bueno, pues está más barato la Walmas Esta no sacara Esta no sacara Esta cuesta 40, pero Que la haces de repote Y para que le den más gusto Yo tengo No he vendido mi esa ¿Tú qué? ¿Tu caña? No, no No he vendido mi ¿La base? Sí, la base No No, no, no No he vendido Tu kit El kit La cajita Está bien, aguárdalo Mira, papá Este está bien Mira Mira, vamos a ver las bolsas Porque tiene que ser mucho ¿Vamos a estar aquí Hasta que empiece el movie? Pues yo creo que sí Ok I mean, no No es como tan noche Va a ser a las Mira, a mí me gusta Usar estos morralitos Esos son como ustedes en Hawái No, ¿qué es Hawái? ¿Nunca las personas Se ponen como de Se ponen a Hawái? Miren los sombreros Te dije que no te lo trajes Esta vez lo puedes acargar tú Está muy Mami, puedes acargar Está muy doblado No, sí A ver este Este sí se mira más chiquito Ándale Este me queda mejor A mí me gustan los sombreros Así ¿Tú te ponías este? Para la playa Sí, esos son bonitos Con la camisa y los ojos Bueno, no creo que te ponías Ese chorro no me gusta ¿No? Unos chiquitos Miren las bufandas Uy, esto está bonito Chicas, miran mi canción Le quiero cantar una canción, chicas ¿Ves? Le quiero cantar una canción Ya perdí Hermosa Papá ¿Esto qué es? ¿Es un cardigan? ¿O una blusa? No sé Uy, es un cardigan Está bonito Me está bien lo que hice Hice la cámara Me está enseñando lo que hice Mira Parezco clavilloso Tengo, mira, 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 mira Miren 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 ¿Cuáles eres? ¿Cuáles eres? ¿Cuáles eres? ¿Cuáles eres? Quiero unos de esos Pero como Que se hagan así Para que te tape la cara La cara ¿La cara? Sí ¿Cómo que la cara? Como que te tape las orejas Como un suéter Ajá Aquí tienen como unos Cuello Mira Es que tú no me sabes explicar Mira Esto te va a quitar Mira, aquí están los de estos Esto te va a explicar Todo Mira, ven Me gustó este No te puedes subir No te puedes subir Bájate Te van a regañar Sí Como tengo un suéter ¿Verdad? Quiero que tenga esto Oh Ok Porque como yo Ojalá Sudadera Sí No, pero bueno La guayita Me gustan estos Están muy frescos Son los Como los que compré Para Los calientitos Pero vean Estos están bien Frescos Y me gustó Me gustó este Vean este Qué bonito Está también Para ponérmelo Con un short Mis chanclas Y una blusita De tirantitos A ver este Ay, mira este Qué bonito Eh Vente Angie 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 Miren ese Qué padre Pero estos No me gustan Así cerrados Porque como tengo Mucho gusto Luego me parezco Embarazada Angie Vente Y vean estos Qué bonitos Los chalequitos No te vayas No te vayas Que te robo Un viejo Ay, mira Ese Qué bonito Mira Mira ese También está Bien fresco Pero este También está Bien bonito Mira Sí ¿Dónde está Papá? Ya se nos Peló Baltasar Venga Vamos a ver Qué más vemos Por acá Para en verano Venir ¿Qué más quieres Estar ahí? Tomar Tomar Estos están Bonitos Estos me gustaron Como para ponérmela Con mis botas Y un pantalón De mezclilla Esos están Real Bien Esos están Padres Mira Babe Qué bonitas Están Estas Sí Y con tu sombrero Y mis botas Sombriles La almeja Y todo eso Mira más Huele a caramelo A palomitas De caramelo Ay, qué frío Qué pesa Ahí estás tú ¿Eh? Ah, tía ni Ya, ya, ya Es más Tú me debes Una feria A mí Baby Siempre Mira Lo que se oye Así hueco Porque el nivel Del agua Está bajo Está bueno Ay, me dio frío Vamos a ver A comprar un café Me entocaste el sushi Bomba Ay, ¿por qué me dices bomba? Porque me entocaste el sushi Sushi Oh, yo quería ver la de coco Esa está bonita Es para niños Y me dijeron que estaba muy bonita Mira Que venden ahí Red Robin Red Robin Son este Lo único que sé Que Red Robin Que Robin Vamos a comprar un café Veamos aquí Al cafecito Vean Qué bonito Lo decoraron Aquí estoy Con José Y luego Los niños Andan ahí Jugando Unos juegos Y si lo sentamos En el chile O aquí Está escueto No, hombre Está bien frío Ahorita ¿Verdad que no? Sí Sí, estaba Bien, bien, bien Acá ando Vamos a ir por las palomitas Porque está solo aquí Bien cobijada Ya ya va a empezar ¿Me parece que estoy mentira? Un poco No, no No, no Ya se comió todas las palomitas Se tropezó Desde la cuarta escalera Uy, venimos saliendo Ya ni noche En la casa, ¿sí? Ya venimos saliendo Apenas del cine Estuvo Bien Muy No Estuvo Bien Frío No, estuvo más buena Cuando vinimos a ver La de Anabel La de Anabel Sí Sí Eso sí estuvo más Otra la camioneta Uy No nos vaya a salir La viejita chimuel Uy No Ay no Nene Ven y me manejas No Estuvo más Nene Estuvo más No Tú querías venir al cine Vámonos Te digo que nada más La película se trató de un Un espíritu bueno De los dos hermanos que mató y él Imagínate tanta gente que ha muerto con esos rifles No, pues ya valió Si esa pinche Esa marca ya estaba cuando Fue un ¿Cómo se hizo? La guerra, ¿no? Una guerra No, pues cárguenme la chingada Pobre viejita Le van a dar en la torre Aguanta ¡Ay!